Bienvenidos a nuestro programa de medicina turista. A mi estilo, doctor Antonio Chávez. Bueno, pues aquí tenemos otro producto más, muy rico. Sí sabe que puede, o sea, que es nuestro producto moringa. Ahí está, ahora vamos a poner de este lado a la moringa. Para aquellos que nos ven a través de YouTube o a través de Facebook, a ver pueden ver, tenemos a nuestro producto moringa. La moringa oleífera, oleífera. Miren, sirve mucho para calmar el dolor de cabeza, el dolor de cabeza. Principalmente se puede calmar porque en las hojas de la moringa hay principios activos que calman el dolor de cabeza. Ahí pueden, de esa manera les puede ayudar. Si toman una tableta de moringa nos va a ayudar muchísimo. Además, cuando usted tiene hemorragias uterinas producidas por miomas, por miomas, miomatosis uterina, tome moringa, tome usted moringa. Este frasco que yo tengo acá, moringa, miren, contiene el extracto seco de las hojas, de las semillas, de la vaina, de lo que son las hojas, las ramitas, la corteza, la raíz, todo el árbol se ocupa y en conjunto es lo que sirve. De la moringa usted no puede hacer esto de que, o sea, puede decir, yo nada más me voy a poner, masticar mis cinco semillitas de moringa al día y ya me curo. No señora, porque lo único que está obteniendo es un efecto placebo, es una idea que alguien le metió, alguien le metió y le dijo, ya con eso te vas a curar. Pero no es cierto, se tiene que ocupar toda la planta para que tenga un poder curativo, un efecto beneficioso para usted si lo que usted busca es salud. Miren, la moringa quita la anemia por su altísimo contenido en hierro y vitaminas. Además de esto, te puede ayudar a desinflamar las articulaciones. Miren, si ustedes supieran cuánta gente nos llega a nosotros con la artritis, con la artrosis, con la destrucción de las rodillas por el exceso de peso o bien por la edad. Hay algunas personas que luego vienen acá de ochenta y tantos años y me dicen, doctor, ¿qué le pasa? ¿Qué le ocurre? Doctor, le voy a decir, ¿qué le pasa? ¿Por qué será que mis rodillas me entrenan? Mírenme, estoy en la vida. Mírenme, yo he comido sanamente toda mi vida, casi nunca he comido carne, casi nunca he comido carne, res, puerco, pollo. He comido mucha fruta y mucha verdura y sí se les ve. Se les ve porque en la piel, aunque tengan setenta años, se les ve estiradita, se les ve bonita. No se ven gordas. No se les ve que les cuelgue la grasa por los brazos, por la espalda. No, se ven muy bien las hermanas. Un poquitito arrugaditas, pero casi no, casi no hay arrugas en la gente que se alimenta sanamente. Miren, pues en ellas, ¿saben por qué es? Pues la edad, hombre. La cochina edad. Ese enemigo que nunca se va a poder vencer. La edad. Y mientras más años tengas, más se te destruyen los cartílagos. Bueno, pues por eso les da las artrosis en las rodillas, artrosis en los dedos de las manos a las señoras, pues porque lavan mucha, lavan mucha ropa. Imagínense nada más una señora que tenga tres hijos, un esposo, que tenga que cuidar a su mamá, porque luego las mamás, pues están abuelitas, ya están ancianitas, que tengan que cuidar a la mamá. Y esta muchacha, que se casó a los 17, 18, 19, 20 años, tiene que lavar y planchar, lavar y planchar, barrer, sacudir, limpiar la casa todos los días, porque ella eligió ser ama de casa y cuidar a los hijos. Luego el hombre, hombre, que tiene que le pide dos carizas diarias, una para el trabajo y luego cuando llega al trabajo, luego se cambia, se perfuma muy bien, se va a dar una vueltecita por ahí, porque es el hombre. Se va a tomar una copita o con los amigos a platicar un rato, no piensen cosas malas y que se vaya a ver otro hombre, no, 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 hay que pensar cosas buenas. Bueno, pues la señora cuánto trabajo tiene que hacer con las manos y por eso las manos les duele, se les echan los dedos, se les tuerce, les salen bolas en los dedos, en las falanges, en las primeras falanges, en las segundas falanges, se les llama nódulos de Everton, en los dedos de Bocar, hombre. Miren, estas señoras, pues sufren, les duele y por lo tanto desarrollan la artrosis, la artritis, la artrosis. Luego las señoras que son bien enojonas, bien vidiosas, desarrollan la artritis reumatoide. Los señores también, las señoras que trabajan en la construcción, desarrollan destrucción de las rodillas y de la cadera, de los tobillos, de los codos. Para ellos, nosotros les quitamos la moringa y se les quitan los dolores rápidamente, como por arte de magia, en los primeros 8, 15 días, porque la moringa contiene factores antiinflamatorios. Por eso tome usted mucho la moringa, viene una presentación de, así, es esta, de 200 capletas, cada capleta tiene 750 antiinflambros y se toman una a la mitad del desayuno y otra la mitad de la comida al mediodía, comparte el estreñimiento, no, es una maravilla lo que es la moringa. La tenemos acá y está incluida en el paquete angustias, no, es el paquete antioxidante. Paquete de antioxidantes, ¿cuánto les cuesta? Son si mil pesos, ¿verdad? Mil pesos. Mil pesos, pero cada, los cuatro productos juntos tienen un valor, un valor de mil seiscientos pesos, mil seiscientos pesos, hombre, usted se va a rayar, hombre, pero va a tener antioxidantes para tres meses, antioxidantes, limpiadores, desintoxicadores de la sangre, que combaten la media, tal y como les he dicho, mil pesos, tiene que venir a apartarlo el día de hoy, con lo que usted quiera. Eso si cincuenta pesos no se lo recibimos, no, más, de más de cien pesos se lo recibimos con mucho gusto. Vengan a vernos hoy en Puebla, en Boulevard Norte, cerca de La Falluca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro, teléfono local, 248-88-93, 248-88-93, mi celular, 2225-47-22-89, venga, venga a vernos, consultese con nosotros y va a recibir toda la experiencia que tenemos, llevo 34 años haciendo esto, la doctora Susi, 33, no, no, tiene un poquito menos, pero ha visto miles de enfermos, ahora miren, yo quiero que también tomen leche de soya, miren, esta es nuestra leche de soya, leche de soya, leche de soya, marca, doctor Antonio Chávez, si tenemos la carne de soya, ahorita Tonito que está de visita acá en el programa de radio, el majo que está aquí vino aquí a ayudarnos un poquito, les va a traer la carne de soya, muy poderosa, miren, la leche de soya previene enfermedades porque contiene todos los aminoácidos esenciales y no esenciales que tiene la carne, que puede ayudar mucho en la alimentación de los niños, ayuda al sistema circulatorio, la leche de soya, ¿por qué? Pues porque tiene lecitina, la leche de soya tiene lecitina de soya y por lo tanto te limpia las arterias, te limpia las venas de colesterol, de triglicéridos, quita las que se salen en las venas y las arterias, la leche de soya es anticancerígeno, anticancerígeno porque contiene isoflavonas, tiene un alma contenido de isoflavonas, la leche de soya ayuda a prevenir las mujeres lo que es el cáncer de mama, los quistes en los senos, quistes en los ovarios, la leche de soya deberían tomar a todas las señoras que tengan quistes en los senos, quistes en los ovarios, tumores en la matriz, leche de soya y carne de soya, aquí está la presentación, a ver, para que la vean bien bien, ahí está el majo, ahí está el toñito, para que veanlo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está y bien trago, bien cómo comen, bueno pues los niños que comen mucho así como el toñito están grandotes, grandotes, miren el pequeñito que está acá, tiene apenas cumplido 7 años pero a él se le compra ropa de 10 años, a él se le compra ropa de 10 años, de 10 años a él se le compra, porque él siempre ha comido carne de soya, ha tomado leche de soya chiquitito porque tiene un poquito de alergia y crece mucho, es otra de las propiedades de la leche de soya les ayuda a las que tienen osteoporosis, disminuye el colesterol, es una excelente amiga de la piel la leche de soya, porque tiene así los rasgos insaturados, apoya el sistema digestivo porque es de fácil digestión y por eso es muy aconsejable para la gente que tiene intolerancia a la lactosa previene la osteoporosis porque contiene los estrógenos, estrógenos naturales que son los que necesita la mujer cuando viene el proceso de la melfausia me van a comprar la gran ciudad de Puebla, tenemos que estar en la naturista con productos de las naturistas, marca Doctor Antonio Chávez, en Puebla, en Boulevard Morte, cerca de La Falluca entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro teléfono 248-88-93, Susy así es, bueno, pues recuerden ustedes que aquí con mucho gusto lo vamos a esperar empiecen a llamar al 248-88-93 para nuestra, ahora sí que el paquete de antioxidantes si no se, acuérdense ustedes que en Cholula, en la sitio norte número 7, tenemos los paquetes de 500 pesos para diversas enfermedades regresando a la pausa, se los describimos para que no se nos olvide ir a comprar o aparte del paquete, el paquete de antioxidantes vamos a una pausa y regresamos ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué?